Hola, me llamo Reymar González A continuación voy a grabar el 2 clasificatorio 1 del Riding Strong Down 2016 Les muestro los pesos Empezamos con la barra de 20 kilos Disco de 10 Serían 40 kilos para empezar Y aquí tenemos discos todos de 5 kilos Rui, Rui Mira para acá Mira para aquí Para que se vea bien en la línea Vale, un segundito ¡Vamos señores! ¡Fuerte! Va, tiempo 5 5 ¡Eh! 4 5 Vamos, 50 ¡No te pol Participan! ¡B–P– V – ских V– 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 V p– ¡Suscríbete al canal! Me la bajaron un intento otra vez, porque ya me quedaba sin tiempo y... Pero bueno... Bueno, el objetivo era llegar ahí. Quería sacar una o así, por lo menos. Pero bueno, no está mal. Más o menos era lo que esperaba. Nada. Bueno. No. No, leave. ¡Ya! 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 ¡Inαι, bien! ¡Insplique! ¡Ya! No, no! ¡Flups! ¡No, vamos! ¡Lo noto! ¿Qué haces ta? ¿Estas va? ¡Vamos! 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 ¡Veny! ¡Puerte! ¡Fuerte! ¡Andas accedas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Vamos a personas? ¡A una! ¡Vale! Una seas alta Una ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vámonos. Una. Muy buena, venga. Venga, vamos. Cuatro. Tres. Dos. Una. Vamos. Vale, qué buena. Dos. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos, rega. Que bien. Vale, tres. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Una. Vamos. Va. Vale. Cuatro. Venga, descansa, que hay que sacar algún front, ¿vale? No, dale más. Descanso, que viene el front. Sí, pero espera, que lo asegure. Tienes más. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. 50 segundos, Ruiz. No la puedes soltar. Las que salgan. Las que salgan del front, tienes que aguantarlo. Venga. Vámonos. Venga, Ruiz. Venga, no puedes soltar ya. Las que salgan del front, tienes que sufrir ahí. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Una. Arriba. Vale. Venga, front. Aguanta. 25 segundos. Una, va. Muy sobrao. Muy sobrao. Va. Dos. Va. Seguimos. Va. Tres. Venga. Venga. Va. Cuatro. Venga. Diez segundos. La última, va. Va. Aguanta el gel. Aguanta el gel. Aguanta. 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 Venga. Venga. Venga.